Juan Manuel Quiroz vendrá a tomar el turno. El equipo de los huertas es el equipo visitante, el equipo de los criminales es el equipo de caza, es hora de iniciar este compromiso, ya está el umpire, maestro Jesús Palafox, les pedimos agilizar el partido a los jugadores, si son tan amables, por favor, está corriendo el tiempo. Gracias. Gracias. Viene el ofrecimiento al plato. Viene la pichada al plato, la deja pasar el bateador, cantado el tercer strike. Se quedó esperando la fotografía, Kaido Laut, número uno, y ahora viene Brandon Karim West a tomar el turno. Es la serie semifinal entre estos equipos de huertas y los criminales. La deja pasar el bateador, dos bolas con un strike. Viene la pichada al plato. Aquí le están otorgando la base por bola, corredor a la inicial. Y ahora viene José Luis Gómez a tomar el turno. La pichada al plato. La deja pasar el bateador, dos bolas con un strike. Dos bolas con dos strike, es la contabilidad para José Luis Gómez. La cuenta se va al máximo, tres bolas, dos strike. Viene la pichada al plato, conecta línea, la humanidad del pitcher, la pelota. Ahí asiste el segunda base, llega barrido el corredor. Safe en la intermedia. Y ahora viene a tomar el turno Álvaro Miranda. Conecta línea, poderosa la pelota. Va buena de hit al jardín izquierdo. Viene el corredor al plato, viene el tiro, viene el tiro. Llega tarde el tiro. Safe aquí en la registradora. Y ahora viene a tomar el turno Héctor Ariel Quintero. Conecta patazo por el jardín central. Allá va el jardinero por la pelota. Va por ella y en plena carrera atrapa la pelota. Para consumar el out número dos. Hay dos out. Y ahora viene Isidro Eduardo Baez a tomar el turno. Hay corredores en las esquinas. Hay dos out. Viene la pichada al plato. Conecta a un batazo a la pelota de foul acá por el lado izquierdo. Dos strikes en la cuenta de Baez. En la ronda de semifinales entre estos dos equipos. Se reanuda en las acciones. Listo el pitcher. El lanzador es Jesús Romero. Viene la pichada al plato. Conecta a un rodado. El pitcher toma la pelota. Le cede el primer avance y por la ruta del uno al tres cae el out. Regresamos. Á out. Ma' out. El lanzador se re forma mása. Es preocupante la pelota de los que decían las perfiles. El lanzador des começas. O sea, esa el collet de high from everybody. No, 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 no. Un all nom. Son, no to Moses Romero. Esgas lo que piensa管 el place porque sea el hype en Vanney O secondo. Ya le d place el five going alors. En la ronda de que tiempo según finalmente la pelota del interés. Ya le dices que él no se mantiene si nala y la playa del u slavery. Tiene el meta con la pelota de control. L begitu baila y se genera bien. Lle chica el monoguerunza. Tomar el turno, agilizar el partido, si son tan amables a los jugadores, por favor, de los criminales. Manuel Rentería, tomar el turno. Conecta batazo al jardín izquierdo, la pelota pica, buena de gil, se va hasta el fondo del parque. Corredor dobla por primera, va hasta la intermedia y hit doble para Manuel Rentería. Abriendo la tanda con música aquí el equipo de los criminales. Y ahora viene Francisco Arnulfo Noriega a tomar el turno. Conecta batazo, jardín derecho, jardín central, la pelota pica, buena de gil, la pelota se extiende, se va hasta el fondo. Hid doble productor de la primera carrera de los criminales. Y ahora viene José Rafael Corral a tomar el turno. El pitcher es Francisco Arnulfo Noriega. El pitcher es Marcos Antonio Ung. Marco Antonio Ung. Un rodado, el segundo a base, buen baun, pierde la pelota, recupera, tiro la inicial, el out, decreta el umpire por la ruta del 4 al 3. Ha caído el out número 1. Y ahora viene Aníbal Ariel Sazueta. Tiene poder Aníbal Ariel Sazueta. Cuidado con un swing. La deja pasar aquí el bateador, tres bolas con un strike. Vamos amigos, en la parte baja del primer episodio. Lanzamiento viene al plato. Conecta palo por el jardín derecho. Parece, parecía que llevaba más esa pelota fly al derecho. Y empieza y corre timbra carrera aquí el equipo de los criminales. Fly al derecho, anotamos. Hay dos out. Y ahora se presenta David Alonso Valenzuela. Viene Marcos Ung al plato. La deja pasar el bateador, dos bolas con un strike. Muchas gracias a los aficionados y aficionadas que nos acompañan aquí en Colosio 1. Un rodado. Buen bound. Pierde la pelota. El tercer avance. Largo el tiro, la inicial. Safe. Decreta el umpire. Joaquín Murrieta. Luciendo machete en el brazo. El tercer avance. Pero le ganó ahí la velocidad de David Alonso Valenzuela. Y ahora viene Leonel Aron Sazueta. Dos bolas con un strike. Hay dos out en la parte baja del primer episodio. Lanzamiento bien al plato. Tres bolas, un strike. La deja pasar el bateador y le están otorgando la base por bola. Y ahora se presenta Aron Noriega a tomar el turno. Las acciones a todo lo que da aquí en el complejo deportivo de la calle Colosio. La capital del Slow Beach en México. Big Lip Dream. Viene el ofrecimiento para home. La deja pasar el bateador. La cuenta se va al dos bolas con un strike. Dos corredores en base. Hay dos out. Atento, Aron Noriega. Conecta línea poderosa. Buen bound. Ahí el shortstop le cede al segunda base. Y por la ruta del seis al cuatro. Ha caído el out. Número tres. Regresamos. Por ejemplo, Saúl. Por ejemplo, Saúl. Kevin Fernando Rodríguez viene a tomar el turno parte alta del segundo capítulo es la serie semifinal entre los criminales contra el equipo de los Huertas conecta un elevado vamos a ver el catcher se coloca el catcher no puede quedarse con la pelota la esférica está en juego corredor va para la primera y el out en la primera base ha caído el out número uno y ahora viene José Ramón Andrade hace contacto Andrade batazo a banda contraria está techando el fielder la pelota pica buena de hit y se va hasta el fondo corredor hasta segunda base con hit doble un batazo que le salió de línea a José Ramón Andrade y la depositó allá en el rincón del diablo en el jardín derecho y ahora viene José Ramón Andrade a tomar el turno conecta un elevado jardín del medio uno uno dos ahí se coloca el fielder captura la pelota y rápidamente el tiro al antesal hay dos out y ahora viene a tomar el turno Marco Antonio Ung hay dos out viene la pichada al plato Marcos Ung es el pitcher del equipo de los huertas hay corredor en la intermedia listo el pitcher zurdo se prepara la pelota viene al plato cantado el strike número dos la cuenta se va al máximo con un strike me voy con una bola me quedo viene el ofrecimiento al plato conecta un rodado el pitcher zurdo toma la pelota el tiro a la inicial y por la ruta del uno al tres calla el out regresamos en un momento un momento ¡Gracias! 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 ¡Abanica toda orquesta! La agarra y la pone en la SEC aquí, Alán López Medellín, clase de swing. Conecta línea poderosa, la pelota va a buena dejita al central, la pelota se le escurre al fílder, se va hasta el fondo del parque. Y el corredor aprovecha para irse hasta la intermedia. Y ahora viene Jesús Romero a tomar el turno. Romero se coloca por el ángulo de los zurdos. Listo, Marcos Ung. Se prepara y manda la pelota al plato. Conecta un rodado, el pitcher amarra al corredor, decide ir a la inicial y por la ruta del 1 al 3 cae el out número 1. Y ahora viene a tomar el turno. Manuel Rentería. Rentería hace contacto con la pelota. La pelota está en juego, tiro largo a la inicial. Safe en la primera base. Y viene Francisco Arnulfo Noriega a tomar el turno. Conecta batazo al jardín central, la pelota pica, buena dejita. Y aquí viene entrando carrerita la registradora. Y ahora viene a tomar el turno José Rafael Corral. Tres a una el marcador. Viene el ofrecimiento al plato. Conecta línea, se prende. Y ahí el segundo base. Tiro a la inicial y chulada de doble play. Regresamos en un momento. Corriendo. Corriendo jugadores, si son tan amables, por favor. Corriendo jugadores. Corriendo jugadores. Juan Manuel Quiroz vendrá a tomar el turno. Por favor. Corriendo jugadores. Hola. Cristian López viene a tomar el turno. Viene el ofrecimiento al plato, Cristian López es quien batea tres bolas, un strike. Estamos amigos en la parte alta del tercer episodio. La base por bol aquí para Cristian Armando López, corredor a la primera base. Y ahora viene Juan Manuel Quiroz a tomar el turno. Es la segunda oportunidad para Quiroz a la ofensiva. Viene el ofrecimiento al plato, conecta línea el pitcher, pierde la pelota, recupera el tiro a la intermedia. Out en la segunda base por la ruta del 1 al 6. Y ahora viene Brandon Karim West a tomar el turno. Viene el ofrecimiento al plato, conecta batazo a banda contraria a la pelota de foul. Brandon Karim West en la caja de bateo. Listo el pitcher, viene el ofrecimiento al plato, hace contacto, un elevado, jardín izquierdo. Jardín central, va el fiel por la pelota en plena carrera. Allá en el callejón de jardín izquierdo, jardín central. Se queda con la pelota para consumar el out. Es el out número 1. Y ahora viene José Luis Gómez a tomar el turno. Nunca dejó de correr el fielder. Estupenda la jugada del jardinero central. Conecta batazo, jardín derecho. Esa pelota va buena de hit. Corredor dobla por tercera. Luz verde al plato. Y aquí está Timbrando Carrera. Tres por dos el marcador. Y ahora viene Álvaro Miranda a tomar el turno. Hay corredor de cortesía en la primera base. Listo el pitcher. Viene el ofrecimiento al plato. Hace contacto con la pelota, línea untada al terreno, jardín derecho. Mete la... Prende la moto el corredor. Y vamos a ver todo mundo quieto en tercera y en segunda base. Y ahora viene Héctor Ariel Quintero a tomar el turno. Viene la pichada al plato. La deja pasar el bateador. Cantado el strike número 2. Héctor Ariel Quintero es quien está en el plato. Hace contacto con la pelota, línea al jardín izquierdo. Rápidamente devuelve la pelota el jardinero. Y viene Carrera aquí a la registradora. Y ahora viene Isidro Eduardo Baez a tomar el turno. Listo el pitcher Jesús Romero Figueroa. Pichar zurdo. Conecta palo al jardín izquierdo. La pelota va buena de hit. Y viene otra carrera aquí a la registradora. Kevin Fernando Rodríguez a tomar el turno. Dos corredores en base. Hay dos out. Se ha ido arriba el equipo de los Huertas. Cuatro por tres. Conecta un rodado. No puede quedarse el campo corto. La pelota se va al jardín izquierdo. Corredor dobla por tercera. Y aquí anota Carrera. Conecta batazo al jardín derecho. José Ramón Andrade. Del equipo de los Huertas. Huertas cinco carreras. El equipo de los criminales tiene tres carreras. Conecta línea. Que parte en dos el diamante. Va buena de hit. Al jardín central. Rápidamente el tiro del jardinero. Y se frena ahí la tercera base. El corredor luciendo machete. Allá el jardinero central. Y ahora viene a tomar el turno José Ramón Andrade. Es el bateador. Es el décimo bateador de la parte alta del tercer inning. Dos bolas con un strike. Dos bolas con un strike. Las bases están repletas. Conecta batazo atrás del parador. En corto la pelota pica. Buena de hit. La pelota se extiende. Viene una. Viene otra. Corredor por tercera. Y... ¡Au! ¡Luta del home! ¡Luta del home! ¡Luta del home! ¡Luta del home! Aníbal Ariel Sazueta viene a tomar el turno. Aníbal Ariel Sazueta viene a tomar el turno. Matazo al jardín central. La pelota va buena de hit. El imparable para Aníbal Ariel Sazueta. Y ahora viene David Alonso Valenzuela a tomar el turno. La pichada viene al plato. Clase de pichada por el centro. Viene la pichada al plato. Conecta un rodado el campo corto. Toma la pelota. Le accede al segundo base. Uno a la inicial. ¡Doble play! Hay dos outs. Y ahora viene Leonel Aarón Sazueta. Conecta Sazueta un rodado. Ahí Bote Bravo le da la pelota al tercera base. No se puede quedar con ella. La esférica se interna al jardín izquierdo. Y ahora viene Aarón Noriega a tomar el turno. Parte baja del tercer episodio. Hay corredor de cortesía en la primera base. Listo el pitcher Marcos Ung. Se prepara. Acepta la seña. Lanzamiento viene. Conecta un batazo. Buen bound. Para el segunda base. Chulada de jugada. Cuatro, tres la ruta. Regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Marco Zun conecta una rola, el pitcher toma la pelota, el tiro la inicial por la ruta del 1 al 3, ha caído el out. Ahora viene Cristian Armando López a tomar el turno. Parte alta del cuarto capítulo. El equipo de Huertas está al frente del marcador. Conecta palo, una línea poderosa, la pelota va buena de hit al jardín central. Rápidamente el jardinero devuelve la pelota al cuadro. Y ahora viene Juan Manuel Quiroza a tomar el turno. Muchas gracias a los aficionados que nos acompañan aquí en el Colosio 1 y en todo el complejo deportivo cuando conecta línea poderosa al jardín derecho. Se van a colocar corredores en primera y en segunda base. Y ahora viene Brandon West a tomar el turno. Se coloca por el ángulo de los zurdos West. Hay un out. Dos bolas con un strike. Es la contabilidad para Brandon Karim West. Lanzamiento viene. Conecta un elevado jardín derecho. Esa pelota se abre a terreno de foul. Listo el pitcher se prepara, el lanzamiento viene. Conecta batazo al jardín derecho. Esa pelota pica buena de hit. Allá la pierde el jardinero. Aprovecha el corredor y se viene hasta la registradora. Y el corredor Brandon Karim West se va hasta la intermedia. Y ahora viene José Luis Gómez a tomar el turno. Conecta palo por el jardín central. La pelota va viajando. La pelota sacó pasaporte. Está del otro lado, home run. Y ahora viene Álvaro Miranda a tomar el turno. Listo el pitcher se prepara. Viene el ofrecimiento al plato. Conecta batazo, banda contraria. Vamos a ver. Va el jardinero por la pelota. No le puede llegar. Esta está en juego. Es doble, hit doble. Ahí está indicando los señores umpires. Y ahora viene Héctor Ariel Quintero. Héctor Ariel Quintero está en la caja de bateo. Hay corredor en la intermedia. Se prepara el pitcher. La deja pasar el bateador. La cuenta se va a dos bolas con un strike. La pichada viene para home. Strike. Se lo están cantando. La cuenta se empareja dos y dos. Atento Héctor Ariel Quintero. La cuenta se va al máximo. Con un strike me voy. Con una bola me quedo. La cuenta que no tiene más allá. La deja pasar el bateador. Y aquí está negociando base por bola. Y ahora viene a tomar el turno Isidro Eduardo Baez. Lanzamiento viene. Lanzamiento viene. Muchas gracias. Conecta batazo al jardín. Izquierdo la pelota de foul. Azul. Lanzamiento viene. Lanzamiento viene. Lanzamiento viene. Lanzamiento viene. Lanzamiento viene. El jardín izquierdo. La pelota pica. Buena de hit. Viene corredor doblando por tercera. Luz verde para home. Y aquí está timbrando carrera. Y ahora viene a tomar el turno Kevin Fernando Rodríguez. Hay corredor de cortesía en la segunda base. Viene lanzamiento al plato. Conecta un rodado. El parador en corto. Buen bound. Ahí toma la pelota. Le sella la tercera base. Y por la ruta. Vamos a ver. Es out en la tercera base por la ruta del 6 al 5. Es el décimo bateador José Ramón Andrade. José Ramón Andrade. Este es el bateador. Es el décimo bateador de esta entrada. El juego es entre el equipo de los huertas contra el equipo de los criminales. Estamos amigos en la parte alta del cuarto inning. Hay dos corredores en los senderos. Se reanuda el juego. Viene la pichada al plato. Conecta batazo al jardín derecho. Allá va el field por la pelota. Va por ella. Captura la esférica para consumar el out. Número 3. Regresamos en un momento. Alán López. Vendrá a tomar el turno. Llama. A juego el maestro Jesús Palafox, el umpire. Que está sancionando este juego de Slopey. Joaquín Murrieta en las bases. Viene el ofrecimiento al plato. La deja pasar el bateador. Dos bolas con un strike. Viene la pichada al plato. Conecta línea poderosa. La pelota va buena de hit al jardín izquierdo. Jesús Romero viene a tomar el turno. Por el ángulo de los zurdos. Viene la pichada de Marcos Ung. Pelota por fuera. Dos bolas con un strike. Fondo del cuarto inning. Bateador zurdo. La pichada se queda corta. Gracias, amables aficionados, por acompañarnos. Gracias por su preferencia a la capital del Slow Pitch el México. Big Leap Dream. En este martes santo. Viene el ofrecimiento al plato. Cantado el strike. Y la cuenta se va al máximo. Con un strike me voy. Con una bola me quedo. Listo el pitcher. Se prepara. Lanzamiento viene. Aquí está negociando la base por bola. Corredor a la inicial. Y ahora viene Manuel Rentería a tomar el turno. Listo el pitcher. Acepta la señal. Lanzamiento viene al plato. Conecta línea. Se prende el parador en corto. Línea al seis. Hay un out. Y viene a tomar el turno. Francisco Noriega. Conecta Noriega un palomón de cuatrocientos pies. Allá el fielder central. Allá en terreno del jardín izquierdo. Captura la pelota para consumar el out. Número dos. Fly al ocho. Anotamos. Hay dos out. Y ahora viene José Rafael Corral. Por el ángulo de los zurdos se coloca Corral. Tercera oportunidad al bat para este bateador zurdo. Conecta batazo a banda contraria. Va el fielder por la pelota. Va por ella. Va por ella. Va por ella. Y en plena carrera captura para consumar el out. Número tres. En una estupenda jugada del fielder del jardín izquierdo. Pero, regresamos. Bárbaro ocho. Regresamos. Bárbaro y dirigimos. D José Ramón Andrade viene a tomar el turno. Viene la pichada al plato, la deja pasar el bateador, no, dice el umpire, dos y uno. Son las acciones de la parte alta del quinto episodio. Conecta línea la pelota. Se abrió terreno de foul. Se prepara el pitcher José Ramón Andrade, atento en la caja de bateo. Conecta un rodado, ahí el campo corto pierde la pelota, recupera y ya no va a haber tiro a la inicial. El infilgible anotamos a José Ramón Andrade. Y ahora viene Marcos Antonio Unja a tomar el turno. Listo el pitcher se prepara. Viene el ofrecimiento al plato. La deja pasar el bateador, cantado el strike, número dos. Hace contacto con la pelota Marcos, un elevado al jardín central. Allá el fielder se coloca y captura para consumar el out, número uno. Hay un out y ahora viene Cristian Armando López a la caja de bateo. Se prepara el pitcher Cristian Armando López batea. Cantado el strike, número dos. Hay corredor en la inicial. Cristian López batea. Conecta batazo al jardín izquierdo, esa pelota pica, buena de hit. Da un bote, recoge la pelota el jardinero, la devuelve al cuadro. Dos corredores en las almohadillas. Y ahora viene Juan Manuel Quirós a tomar el turno. Listo el pitcher zurdo. Se prepara, viene la pichada al plato. Conecta un palomón por el jardín derecho. La pelota va viajando allá en la franja de advertencia. El fielder captura para consumar el out, número dos. Avanza en los corredores, empieza y corre. Y ahora viene Brandon Karim Güez a tomar el turno. Hay dos out allá en la pizarra del estadio, Colosio 1. Se prepara el pitcher zurdo. Lanzamiento viene al plato. Conecta batazo al jardín central. La pelota pica, buena de hit y se va hasta el fondo. Viene una carrera al plato. Viene otra y hit doble productor de dos carreras. Y ahora viene José Luis Gómez a tomar el turno. Conecta batazo, jardín derecho. La pelota pica, buena de hit. Corredor por tercera. Lo mandan para home. Aquí viene el tiro. Out en el plato. No. Ha caído el out. Número tres. Regresamos. Baymos. Pasamos. Corriendo equipos por favor Aníbal Ariel Sazueta viene a la caja de bateo por el equipo de los criminales Vamos a la parte baja del quinto inning Llama a juego el umpire Jesús Palafox Marcos Ung es el pitcher checando que todo está en orden Viene el ofrecimiento para home La deja pasar el bateador Viene la pichada al plato, conecta palo por el jardín derecho La pelota va viajando, la pelota se fue Sacó pasaporte, esa pelota está del otro lado Home run Y ahora viene a tomar el turno David Alonso Valenzuela Estamos amigos en la parte baja del quinto episodio Conecta una línea, no puede quedarse con ella El parador en corto, mete el tiro largo al inicial Saif en la primera base Ahora viene a tomar el turno Leonel Aarón Sazueta A tomar el turno Viene el ofrecimiento al plato Conecta palo Jardín central Para atrás, para atrás, para atrás Y esa pelota sacó pasaporte Está del otro lado Home run Y ahora viene a tomar el turno Aarón Noriega Conecta una rola La pelota Parte en dos El diamante va buena de hit Al jardín central El imparable para Noriega Y viene ahora Alán López A tomar el turno Viene el ofrecimiento al plato Conecta línea poderosa La pelota al jardín izquierdo Rápidamente el tiro al cuadro Dos corredores en las almohadillas Y ahora viene Jesús Romero A tomar el turno Parte baja del quinto episodio Amables aficionados Viene el ofrecimiento para el plato Conecta un rodado La pelota Parte en dos El diamante Va buena de hit Al jardín central Y el corredor llega Barrido a la tercera Y una carrera más Aquí a la registradora Manuel Rentería Viene a tomar el turno Conecta una línea Qué bonito Levanta el tercer avance El out A la segunda avance Seife en la inicial Y ahora viene Francisco Arnulfo Noriega A tomar el turno Conecta Noriega Batazo al jardín izquierdo Esa pelota Vamos a ver Vamos a ver La pelota está en juego Y viene Carrera Aquí a la registradora Décimo bateador Y ahora viene Rafael Corrales El décimo bateador Viene la pichada Al plato Conecta Corral Batazo al jardín central La pelota va viajando Allá el fielder Captura para consumar el out Y cae la parte baja del quinto irin Parte alta del sexto inning Corriendo jugadores Si son tan amables Por favor Catorce el equipo de los huertas Ocho el equipo de los criminales El equipo de los huertas Vendrá a tomar el turno En la parte alta del sexto inning Álvaro Miranda Se prepara el piche El lanzamiento viene Conecta un rodado El segunda base Ahí atrapa la pelota La pierde Recupera Ya no realiza el tiro Infigil para Álvaro Miranda Se coloca la inicial Y ahora viene Héctor Ariel Quintero A tomar el turno Conecta un elevado Jardín izquierdo Ahí viene el fielder por la pelota Ahí pegado a la raya Captura la pelota Para consumar el out Número uno Y ahora viene Isidro Eduardo Baez A la caja de bateo Conecta un rodado Ahí se tira de cabeza El parador en corto No le puede llegar a la pelota Esta cinterna La pradera del medio Dos corredores En las almohadillas Y ahora viene Kevin Fernando Rodríguez A tomar el turno Alfredo Carrillo Alfredo Carrillo Jesús Alfredo Carrillo Es quien entra a batear Viene la pichada al plato Conecta batazo la pelota De foul Por el jardín derecho Por el ángulo de los zurdos Jesús Alfredo Carrillo Hernández Número 47 Hay dos corredores En las almohadillas Viene el ofrecimiento al plato Conecta Carrillo Un elevado Jardín derecho La pelota va viajando La pelota Se fue De home run Portado al jardín derecho Y ahora viene José Ramón Andrade A tomar el turno Gracias Toncas contra el equipo De papas fritas Es el siguiente juego Ya nos trajeron Los line up Conecta una línea De bote pronto Levanta el segunda Va Se tira la inicial 4-3 La ruta Caído la Número 2 José Ramón Andrade Viene a tomar el turno Conecta batazo Al jardín izquierdo La pelota va Buena de hit Y ahora viene Marco Antonio Unja A tomar el turno Hay corredores En la primera base Dos out El juego 17 carreras Contra 8 El equipo De los huertas Va A la delantera Conecta Marcos Un rodado El pitcher Toma la pelota Tira la inicial Por la ruta Del 1 al 3 Calla el out Regresamos Aníbal Ariel Sazueta Viene a tomar el turno Nos vamos amigos A la parte baja Del sexto capítulo Muchas gracias Por estarnos Acompañando En esta Noche agradable De Marte Santo Aquí en El complejo deportivo De la capital Del Slow Pitch El México Bigly Dream En este buen juego Entre los huertas Y los criminales Y en los otros estadios También Muy buenos juegos De Slow Pitch En el Colosio 2 Estará arrancando El Slow Pitch femenil Llama a juego El Umpire Conecta Un elevado Allá El jardinero Dos pasos Hacia adelante Tiene la pelota En el guante Para consumar El out Número 1 Y ahora Viene David Alonso Valenzuela A tomar el turno Viene la pichada Al plato Conecta Batazo Jardín Derecho Jardín Central La pelota Se fue De cuadrangular Y ahora viene Leonel Aronza Sueta A tomar el turno Conecta Conecta Un rodado Ahí el Campo corto Mete el tiro A la inicial Es el out Por la ruta Del 6 al 3 Ha caído El out Número 1 Número Dos Y ahora viene Aron Noriega Conecta Aron Una rola El parador En corto Que viene Atrapa La pelota 6 3 La ruta Regresamos En un momento Corriendo Jugadores Por favor Si son Tramables Cristian Armando López A tomar el turno Viene la pichada Para Home Conecta Un rodado La pelota Va buena De Gita Al jardín Izquierdo Y ahora Viene Juan Manuel Quiroz A tomar El turno Juan Manuel Quiroz Viene A tomar El turno Por quinta Ocasión En lo que va Del partido Tiene un imparable Tiene un imparable Tiene la pichada Al plato Conecta Línea Banda Contraria La pelota Va buena De Gita Al jardín Izquierdo Dos corredores En las almohadillas Y ahora Y ahora Viene a tomar Viene a tomar El turno Brandon Queiro Karim West A tomar El turno Tiene un imparable Tiene un imparable Viene la pichada Al plato Viene el ofrecimiento Para Juan La deja pasar El bateador Pelota Fuera De lugar Brandon West Atento aquí Por el ángulo De los zurdos Conecta Un palomón Va el segunda base Viene el jardinero Derecho Es el segunda base Quien atrapa La pelota Para consumar El lado Y ahora Viene Jesús José Luis Gómez A tomar El turno Dos corredores En las almohadillas Viene el ofrecimiento Para Juan Conecta Batazo Al jardín Derecho Vamos a ver La pelota Pica de hit Y viene Carrera Aquí a la registradora Y ahora viene Álvaro Miranda A tomar el turno Corredores En las esquinas Conecta Un elevado Quien la quiere Tercera base Parador en corto Es el antesalista Quien captura Para consumar El out Número dos Fly al cinco Anotamos Hay dos out Y ahora viene Héctor Quintero A tomar el turno Conecta Quintero Línea Se prende De ella El parador En corto Línea Al seis Ha caído El out Regresamos Por el equipo De los criminales Alán López Vendrá a batear Guarne Y ahora viene El partido Tercera Conecta Por el equipo Tercera Conecta Cuidado Conecta Conecta Dormen Viaj bumpi Conecta In Avenida De Conecta Conecta Y ahora viene Tercera Do Conecta Conecta llama a juego el umpire nos vamos amigos a la última oportunidad del bat para el equipo de los criminales checa barco que todo esté en orden viene el ofrecimiento al plato conecta un batazo atrás del segunda base viene el jardinero por la pelota ahí juega conservadoramente el jardinero derecho la espera de un bote la pelota el imparable para alan lópez instale la inicial y ahora viene jesús romero a tomar el turno viene el ofrecimiento para home la deja pasar el bateador dos bolas con uno strike buen ambiente aquí en el complejo deportivo de la calle colosio gracias amables aficionados por estarnos acompañando pelota fuera de lugar hay corredor en la inicial jesús romero bateando pelota adentro y la base por bola y ahora viene manuel rentería a tomar el turno tiene dos imparables en lo que va del partido un doble y un sencillo es la quinta oportunidad de la ofensiva para manuel rentería conecta un rodado el campo corto el campo corto ahí pierde la pelota recupera le cede al segunda base safe en la intermedia y ahora viene francisco arnulfo noriega a tomar el turno tiene un doble y tiene un sencillo en lo que va del partido viene el ofrecimiento al plato conecta batazo a banda contraria esa pelota pica buena de hit la pelota se extiende el doblete hit doble productor de dos carreras y ahora viene jose rafael corral a tomar el turno viene el ofrecimiento para home conecta batazo a banda contraria a la pelota de foul no hay out en la séptima entrada en su parte baja listo jose rafael corral en la caja de bateo viene un al plato conecta línea arriba del segunda base la pelota va buena de hit aquí viene entrando una carrera aquí a la registradora y ahora viene aníbal ariel sazueta a tomar el turno viene la pichada al plato la deja pasar el bateador dos bolas con un strike listo el pitcher marcos un se prepara lanzamiento viene pelota por fuera la cuenta se va al tres y uno la pichada al plato le están cantando el strike número dos la cuenta completa la cuenta que no tiene más allá para aníbal ariel sazueta lanzamiento viene hace contacto con la pelota trueno la pelota va buena de hit al jardín central y viene otra carrera aquí a la registradora y ahora viene david alonso valenzuela a la caja de bateo no hay out viene el ofrecimiento al plato la deja pasar el bateador cantado el strike número dos son las acciones amables aficionados en la parte baja del séptimo terminando este partido el equipo de toncas contra el equipo de papas fritas aquí en el colosio número uno se prepara el pitcher marcos un viene al plato conecta un rodado el segunda base aguante volteado toma la pelota le cede al primer avance es el auto la ruta del cuatro al tres y ahora viene leonel aaron sazueta a tomar el turno ha caído al lado número uno listo el pitcher se prepara lanzamiento viene cantado el strike número dos bonita la pichada ahí de marcos ung se prepara el pitcher atento el bateador pelota adentro dos bolas con dos strike es la cuarta oportunidad al bat para aaron sazueta tiene dos imparables en este juego tiene un home run conecta una rola ahí no se puede quedar con ella el tercer avance la pelota se interna al jardín izquierdo y viene otra carrera aquí a la registradora y ahora viene aaron noriega a tomar el turno es el bateador número diez décimo bateador de la séptima entrada en su parte baja un out aquí lo anuncian tal como lo indica la regla del slow pitch las acciones continúan aquí en el colosio uno listo el pitcher marcos ung aaron noriega atento dos strike en la cuenta de noriega viene marcos al plato hace contacto un rodado el pitcher toma la pelota aquí manda el tiro al home y en estos momentos ha concluido el partido el triunfo para el equipo de los huertas dieciocho carreras a catorce derrota al equipo de los criminales en cinco minutos papas fritas contra toncas aquí en el colosio uno y no o o no no y o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!